¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenidos al Cabreado! Son música de ascensor sin copyright... ¡Ay! Vale, vengo, este vídeo lo estoy grabando justo después de tu entrevista en directo con Jave Leveira alias El Aceituno y sinceramente lo primero que he hecho básicamente cuando has hecho una afirmación, del cual quiero mencionar, lo he borrado ¿De acuerdo? He borrado mi suscripción y sinceramente creo que eres más radical de lo que quieres reconocer y el problema está es que voy a intentar razonarte hasta que a cierto punto llega mi razonamiento Si te parece correcto, bien. Si aceptas esto como una crítica, me parece maravilloso Si simplemente vas a sudar la polla de, como tantos otros comentarios que te he hecho por Twitter porque quieres que no sigas estando activo en Twitter, pues ahí lo dejo y Santas Pascuas ¡Bien! Joan, yo te sigo, o digamos que te conozco mucho antes que a UTVH Esto hay que decirlo desde aquí, te conozco hace la hostia de años Te conozco pues creo que hace unos 3 años con el tema que saliste, te hicieron lo de la entrevista de España por España atrás del bar cuando saliste es en el Gatalagua Vuelvo a decirlo Bueno, vuelvo a decirlo, lo digo por primera vez Yo soy una persona de izquierdas, pero soy crítico con los partidos de izquierdas Ciertos que yo he estado dentro de los círculos de Podemos He participado activamente dentro de Podemos y he hecho cositas dentro de Podemos sin tener nunca ninguna intención ni pretensión de cargo ni nada ¿De acuerdo? Yo estuve en Madrid, pese a que no soy madrileño, en el momento del 15M No estuve en la acampada de sol, pero si estuve por ahí, participé, hice cositas y bueno, pues más o menos yo me considero una persona que estuvo en ese momento de petición popular de cambio político Pero es que antes de eso Yo mucho tiempo antes Yo había vivido en Barcelona Y curiosamente he vivido en Barcelona Y yo era muy crítico con Cataluña en general con el tema este del nacionalismo O sea, a mí personalmente era una cosa que me daba sobre todo tristeza No voy a decir que cabreo de tal, mira estos catalanes, lo que dicen de nosotros No, 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 porque yo evidentemente soy consciente de que vivían engañados Y sinceramente me sentía triste Yo estuve trabajando durante un año y medio en el FNAC de Plaza España en el departamento de televisiones ¿De acuerdo? En el planta donde están las teles Yo era delegado del distribuidor de Sony España ¿De acuerdo? Entonces pues ¿Qué es lo que pasó? A mí personalmente me tocaban muchísimo los cojones pese a que yo entendía más o menos bien el catalán no perfectamente Me estaba forzando a ver series de televisión de dibujos que ya conocía perfectamente en castellano para verlas en catalán descubrí el maravilloso TV3 con Dr. Slum y este tipo de cosas cosa que fuera de Cataluña bueno, quitando Galicia y algunos sitios locales pues normalmente en Cantabria y en León que es de donde yo soy pues nunca los había visto conocía los cómics, tengo los cómics pero no había visto la serie de animación a mí personalmente me hace muchísima gracia ver eso y sin chan y cuatro series más por el estilo con lo cual a mí me podían hablar perfectamente en catalán y yo más o menos me enteraba ¿De acuerdo? y por contexto podía enterarme y no tanto cuando un cliente te venía con un dato técnico el dato técnico normalmente suele ser en inglés o suelen decirlo en lenguaje neutro como el castellano o vehicular, llámalo como quieras ¿Cuál es la cuestión esta? es que a mí de vez en cuando muy de vez en cuando pero notaba lo que yo ya denominaba el neocatalán ese tío que de repente me habla en catalán yo le contestaba en castellano que es algo muy habitual para la gente que vive fuera de Cataluña es muy habitual en muchísimos sitios de que haya ese feedback en dos idiomas no pasa nada es muy entendible pero lo peor de todo es el típico tío que te dice no, no, no usted, usted, usted usted está en Barcelona aún usted tiene no me sale la palabra de responder es decir, responder en catalán y yo en plan de mira caballero lo siento usted si quiere puede hablarme en catalán no tengo ningún problema con ello pero no me veo con lo suficiente fluido como para poder contestarle correctamente en tal y como según usted es bilingüista más listo que yo por favor no se tenga ningún problema en que le conteste yo en español y se me ponían farrucos pero farrucos, farrucos en el sentido tal luego la otra gran movida que tenías yo cuando estuve allí mi padre estaba pues bueno falleció de cáncer tuvo metástasis con lo cual yo le estuve llevando todo el tema del papel hospitalario y lo que más personalmente me tocaba los cojones era cuando hablaba con las chicas de administración las de recepción y todo esto en los hospitales me contestaban en un catalán cerrado, cerrado, cerrado y en especial con temas técnicos hospitalarios con lo cual a mí me imposibilitaba y yo tenía que pedírselos seis veces que me lo dijera muy lentamente para enterarme de qué coño me estaba diciendo porque por el contexto me perdía porque temas hospitalarios o vaya a ser a la planta tal del departamento de yo que sé urología pero eso me lo decía en catalán y yo en plan de ¿ure qué? ¿vale? con lo cual pese a que he vivido en Barcelona y en Tarragona soy crítico con el tema este en nacionalismo catalán me parece simplemente que es una pila de gente que les han vendido un discurso de que se están aprovechando los políticos se están riendo de ellos y yo era fan de tu contenido por eso porque defendías lo mismo que yo es decir el que defiende el nacionalismo por el motivo que sea simplemente es subnormal es una cuestión muy simple es decir estamos viviendo en un mundo globalizado en un mundo conectado en el que todos somos humanos y es que todos estamos conectados a los mismos servicios a las mismas plataformas todo curiosamente cerrarte en que mi región es especial porque sí pues sinceramente no demuestra que eres especial haz y no digas bien con lo cual a UTBH le conozco mucho tiempo después como contenido en internet y demás pero vamos a decirlo sí UTBH tiene el problema de que su discurso se basa en palabras que dicen otros pero no es un discurso vacío blando simplemente está dando un altavoz a un discurso pues anglosajón de acuerdo que tiene más experiencia que nosotros y lo está adaptando al contenido nacional bueno esto básicamente se podría criticar de cualquier contenido divulgativo de ciencia de lo que sea no es que lo inventaron antes los americanos y que habéis inventado a los españoles pues yo que sé cosas metidas con un palo en el culo es decir pasamos de la mopa a la fregona y del caramelo a la piruleta o al chupa chup esos son los inventos españoles que hay mucha gente que es tonta del culo y posiblemente se lo entiende como que creo que es el único aporte que ha hecho es panza en ciencia sí también inventamos el submarino y el helicóptero lo sé vale y el transbordador invento español de un cantabro Miguel Herrero pues bueno la cuestión esta es que aunque UTVH le veo las flaquezas que tiene como contenido de acuerdo veo sus aportes y su punto de vista y su manera de reflexionar y tal el problema esta es que tú no has visto ni lo bueno ni lo real en acuerdo tú te has visto en que además es una cosa que se ve muy flagrante en tu contenido tu contenido no era sobre feminismo era sobre nacionalismo independentismo viste que UTVH funcionaba su contenido y adaptaste el tuyo a hablar un poco de independentismo y hablar más del feminismo porque al final el independentismo los catalanes tampoco la están liando parda todos los días pero las feministas son suficientemente tontas como para liarla y en tu vídeo en tu entrevista detonas dos problemas muy gordos uno es el que simplemente me demuestra de que el problema lo tienes tú y el segundo el que me demuestra en el que no te tengo que seguir y no es recomendable seguir tu contenido así que desde mi pequeño punto de vista la gente que me conozca y conozca tanto UTVH como Joan Planas por favor dejar de seguir a uno si quieres dejar de seguir a los dos pero no me dejes de seguir a mí si soy de los pocos que me seguís en mi canal pues seguirme y si no me sigues si te gusta mi manera de argumentar y de explicarme y de este tipo de cosas por favor sígueme también tengo un podcast en iVoox Forever Alone un podcast donde suelo hablar mucho más en serio de este tipo de temas ya que normalmente este contenido lo debería haber grabado en un podcast pero conociendo conociéndote a Joan que digo te conozco son más de tres años siguiendo tu contenido posiblemente sí que podías tomar el hecho de un podcast aleatorio diciendo algo sobre ti como que va se está escudando en el anonimato cuando no sabes quién soy yo con lo cual por eso pongo la cara la carita ¿de acuerdo? para que sepas que te lo estoy diciendo yo a ti bien el principal problema el principal problema que yo he visto o al menos el que me ha hecho a mí ser más sangrante es el hecho de que no puede existir una persona de izquierdas que sea crítico primero con el feminismo y con el gobierno porque claro lo que está haciendo es como que tú piensas que todo el que es de izquierdas que es crítico con el gobierno realmente lo que está vendiendo es un discurso de parazás y luego lavarte la cabeza no el problema es que eso solo lo penséis los de derechas porque estáis putos zumbados de la cabeza porque el mayor ejemplo de una persona de izquierdas de pura cepa soy yo es decir yo me fui a Madrid después de haber estado en Barcelona viviendo en muchos sitios yo me fui a Madrid justo tres días antes de que empezara todo el movidón del 15M a mí me han dado palos con la porra ¿de acuerdo? yo he estado en las manifestaciones cierto es que yo no estuve haciendo lo de la acampada de sol porque eso me parecía una panda de hipiosos aunque yo iba de día después de ducharme haber dormido como dios en mi cama de acuerdo es decir vamos a decir bueno mi cama mi piso zulo patera de acuerdo por eso soy muy fan del twitter de cuenta de zulistas por favor seguirles son los putos amos y es que retratan una vida que yo he tenido allí y por eso dejé de vivir en Barcelona en Barcelona y Madrid porque los alquileres estaban disparando putos locos pero yo no estuve engolando en mi vida entonces claro el hecho de que digas tú de que no UTVH está malvado todo es una conspiranoia porque es que es de izquierdas te está vendiendo que es feminista vamos a ver yo lo digo yo soy una persona que soy súper crítico contra este feminismo pop este feminismo moderno pero es que yo siempre toda la vida me he considerado una persona progresista internacionalista si podemos decirlo correctamente y feminista porque yo soy una persona que nació a principios de los 80 yo nací en el puto 82 de acuerdo es decir yo vi los estragos de la heroína de España vale y a la última recta pero yo me acuerdo cuando iba a los recreativos de pequeño y me iba a gastar mis 25 pesetas a ver a los putos junkies morirse casi al lado del portal de donde iba a jugar y era como que la cosa más normal del mundo yo era jugada con mis colegas de pequeño a encontrarnos una jeringa en el parque que las jeringas y contones las encontramos a patadas a decir valiente valiente y a jugar a las espadas con ellas que consta es decir creo que somos más o menos de una generación parecida no hay mucha diferencia entre tuyo que yo sepa entonces que digas que no puede haber una persona de izquierdas que sea crítica con el gobierno que es como que si existe es que tiene que haber algo malo sinceramente lo único que demuestra es que estás jodidamente puto radicalizado y que no entiendas que una persona puede tener un punto de vista y que normalmente se considere de izquierdas porque defiende unas ideologías un estado potente unas señas públicas unos impuestos normales ¿de acuerdo? no los que tenemos en España porque no es por nada aquí los impuestos se suben para pagar los chiringuitos porque evidentemente yo lo que defiendo es la izquierda pero como Dios manda si yo tengo un podcast hablando de que garicoños haría yo si quisiera solucionar este país y lo primero que montaría es una puta dictadura comunista pero como Dios manda es decir si Jinping se me quedarían los pañales ¿de acuerdo? sería una mezcla entre el sistema coreano y el sistema chino pero con esteroides ¿de acuerdo? eso es lo que yo haría como persona de izquierdas pero es una cosa que digas tú no es que la izquierda solo ha llevado el mal a países joder me cago en la puta es decir es que mezclas izquierda con comunismo es una cosa que a mí me ha reventado en el directo con este no es que joder la gente que es de izquierdas es que joder mira China mira tal no es por nada mira China mira China compararse a día de hoy con China para todo educación infracción pueblos a día de hoy es un puto honor ¿de acuerdo? que evidentemente se han hecho cosas mal en el pasado y que tal pero es que no por nada es liberalismo americano y otras mierdas que hay por ahí de buena a buena no tiene nada y Europa es ante todo liberalista económico es decir es decir si la gente dice no es que los pares son fiscales me cago en la puta Holanda Holanda da miedo ¿de acuerdo? buscar el sándwich holandés y vais a flipar las mierdas que se hacen allí que mucha gente dice no es tan torre son pares son fiscales que no 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 ojito con Holanda bien en líneas muy resumidas eso fue lo primero que me hizo forzar la desuscripción ¿de acuerdo? el hecho de que no creas que exista una persona de izquierda es que sea disidente con el gobierno y con el feminismo sinceramente si crees que no existe o que si existe es porque tiene un plan malvado de dominación mundial lo único que estás demostrando es que eres gilipollas y punto y así de simple segundo punto el hecho de que tú creías tú creías que UTBH era de derechas cerrado es decir iba a defender a Vox como partido que estaba resurgiendo de las cenizas cuando Vox tiene los mismos años es decir se fundó a la vez que podemos ¿de acuerdo? y Santiago Abascal pues bueno ya se sabía algo de él bueno se sabía porque miraba hacia dos bandos eso sigue mirando hacia dos bandos lo único es que la perilla le hace parecer muy macho y ganar mucho en fotografías bien siendo franco y no lo digo por hacer chistes con el tema de la derecha siendo franco de opinión franca de corazón a Vox le va a pasar tres putas cuartas partes lo mismo que a Ciudadanos en el momento en el que vuelan un poco de poder la van a cagar y sus guerras internas les van a matar es una cosa que ha pasado hasta con Podemos quieras que no Partido Popular y el Partido Socialista es lo único bueno que tienen son estables una puta mierda de estabilidad y una puta mierda de gobernantes porque al final la política en este puto país la política en este puto país solo hace que funcionen los mediocres y que se mantenga el sistema ¿de acuerdo? entonces el hecho de que tú creías que él era de esos es como que en plan de no es que al final no el problema lo tienes tú ¿de acuerdo? es decir estás montando una bronca tres pares de cojones luego argumentas una cosa que a mí sinceramente me ha parecido super faltoso y dices tú no yo es que si le di que 200 tweets es que yo recibí mil vamos a ver te ten en cuenta de que tú y UTVH a día de hoy tenéis un número de suscriptores muy parecidos cierto es que tú le hiciste un ataque muy fuerte en el que hizo que él no creciera durante muchísimo tiempo ahora está recuperándose pero sinceramente no hay mucha diferencia entre vuestros canales si tú le haces 200 tweets con el público que tú arrastras él va a recibir 20.000 mensajes él hace un tweet con el público que arrastra y te llegan mil mensajes y tú te justificas porque no es que se los escribo yo y que te crees que tus acciones no van a arrastrar a tu público que crees que sigues siendo un particular sigues un tío de la calle no eres un puto personaje de acuerdo tú mismo lo dices no no yo estoy aquí para criticar a todo el mundo y que acepten las críticas pues tú eres tú el primero que no acepta las críticas porque varias veces yo desde mi cuenta de twitter arroba dioscort te he puesto comentarios intentando tal y nunca te has dignado a contestar hoy en plan oye lo miraré no sé qué tal no aceptar las críticas porque no das feedback y no cambias entonces sinceramente me toca mucho los huevos de que seas tan puto hipócrita porque criticas a unos de hipocresía cuando entonces tres putas cuartas partes de lo mismo ¿de acuerdo? no es que yo no cambio de ideología de política perdona tú mismo lo dijiste que tú votabas a ciudadanos y ahora que votas a Vox ¿dónde está la hipocresía ahí? ¿no? que una cosa es centro y otra cosa es derecha y yo lo digo y esto es una cosa que me bronca mucho en twitter yo nunca voy a considerar a Vox que sea un partido de extrema derecha o fascista como dicen algunos no igual que tampoco considero a Podemos un partido bolivariano y un partido anarco comunista o como coños quieran llamarlos ¿de acuerdo? son partidos democráticos porque juegan unas reglas democráticas que hay en este puto país ¿de acuerdo? y simplemente uno defiende una ideología de estado potente estado controlada pero nosotros mamoneamos el estado porque evidentemente y esto es una cosa que si realmente quieres tener un puto referente cultural y esto por favor Javi si llegas hasta esta parte que llevamos ya 17 minutos de vídeo por favor te recomiendo que además le tienes al puto lado cuando se arregle esto que entrevistes a un puto Spiribank porque si hay un referente de coherencia en este país criticando a los políticos de un bando y de otro es este puto pavo es un tío que además ha conseguido desmontar el chiringuito con el tema de las putas mascarillas FPP2 sinceramente si a día de hoy a alguien le tendría que dar mi puto voto se lo daría y que consta que en las últimas elecciones voté a Vox para acojonar a Podemos cosa que conseguí porque al final no es por nada fue en las últimas elecciones decía el PSOE no, no pactaré con Podemos cuando vieron que ni con Ciudadanos ni con Podemos ni con Ciudadanos ni con otros partidos juntaban dijeron a tomar por culo me junto con Podemos antes de que no tengamos gobierno porque al final tanto el PSOE como Podemos lo que quieren es agarrar poder no quieren agarrar los problemas que hay la derecha cuando ha entrado a Andalucía después de ser un imperio de la izquierda durante muchísimos años no han hecho nada han dicho que van a hacer pero han mantenido los mismos chiringuitos y por todo han mantenido los mismos chiringuitos que antes y han creado chiringuitos nuevos con lo cual no es por nada la puta coherencia en este país a donde se va así que no es por nada no me vale que defiendas un partido critica las acciones de cualquier puto partido que pasa que si el día de mañana igual que Ciudadanos reculó con el feminismo porque reculó si de repente Vox recula con el puto feminismo ahora vas a decir bueno es que el feminismo pues mira no va a ser tan malo porque Vox defiende feminismo no puto defiendas a un partido critica las acciones que haga o un político o un partido pero no defiendas un partido por otro y no te cabrees con una persona que critica lo mismo que tú simplemente porque él es más de una ideología que otra cuando esa persona lo que hace es criticar los actos de cualquier partido sea uno u otro así de puto simple pues nada soy Dioscord bienvenidos a este vídeo en Youtube también se subirá esto en iVox en Forever Alone Podcast si te gusta mi contenido sígueme chao chau 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 ¡Gracias!